Te invitamos a escuchar Contrapunto. Danae Díaz, vocera de las estudiantes del Liceo Carmela Carrajal, también ejerció la vocería del Movimiento Estudiantil Secundario durante el año 2011 y es nuestra invitada de hoy en Contrapunto y le damos la bienvenida. Danae, fuiste recientemente notificada de tu cancelación de matrícula en el Colegio Carmela Carrajal, cursando cuarto medio. ¿A qué atribuyes esta medida tomada directamente por el alcalde? Bueno, primero darle gracias por la invitación. Bueno, creo que en primer lugar el hecho de la cancelación de matrícula son órdenes que vienen desde la alcaldía, pero la decisión propiamente tal no la toma el alcalde, sino que se intenta hacer todo a través de la institucionalidad y los conductos regulares que tenemos. Por ejemplo, uno, el tema de los consejos escolares de evaluación que siempre se hacen a fin de año, ahí es donde se supone que salió la resolución de mi cancelación de matrícula y el resto de mis seis compañeras también. Y en particular ustedes han tomado algunas medidas como hacer recursos de protección o demanda. ¿Cuál fue, en definitiva, las razones por las cuales te cancelaron? Bueno, nosotros creemos que la razón principal tiene que ver con una persecución política y un poco descabezar el movimiento en provincia. Ese es el objetivo, digamos, de la alcaldía. Ahora, las razones o las causales que nos dan a nosotras son diferentes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, una FUNA que hicimos en la Universidad Andrés Bello que tiene que ver cuando iban a hacer clases presenciales ahí. Nosotros fuimos a FUNA a esas clases presenciales. Entonces, bueno... ¿Y cuál sería la falta ahí? Por haber faltado el respeto, digamos. Entonces, esas son como las causales que se repiten en todas. Entonces, las compañeras tienen que ver con la intervención que nosotras tuvimos en la toma del Congreso. Entonces, bueno, ahí son como esas causales donde se mueven la aplicación del reglamento interno, aplicación que no se dio cuando estábamos dentro del colegio. Entonces, bueno, las causales son diferentes, pero nosotros creemos que el objetivo es descabezar y una persecución política total. Ahora, ¿ustedes van a hacer una defensa colectiva? Sí. ¿Van a tomar quién los está defendiendo? ¿Cuál es la estrategia? Ya, tenemos un grupo de abogados de diferentes áreas que nos están apoyando, nos están asesorando. Primero, vamos a seguir el conducto regular a través de una apelación y después de la apelación, que es como volver a realizar estos consejos de profesores de evaluación, vamos a, bueno, en caso de resultar negativa la respuesta, vamos a poner recursos de protección para estas siete estudiantes con el objeto de que no nos cancelen la matrícula. Si es necesario querellarnos, también lo vamos a hacer y en el fondo estamos analizando todas las opciones. Tenemos una gama amplia de cosas que podemos hacer y en el fondo si las tenemos que hacer todas, las vamos a hacer todas. Danae, ¿y las ocho personas que fueron, a las que les fue cancelada la matrícula, son todas dirigentes, todas han tenido un protagonismo durante el movimiento? ¿Cuál es el perfil? A ver, son siete. Son cinco niñas de cuarto medio y dos de tercero. Hay unas que han estado más expuestas mediáticamente y que, bueno, estamos como más, como que de alguna manera nosotros sabíamos que podía suceder esto, pero hay un par de casos de niñas que han estado participando, pero no de una manera protagónica, por decirlo algo, como no dirigiendo ni nada por el estilo, y no tan expuestas mediáticamente. Y esos son casos que a nosotros nos parecen extraños, dado que estas mismas niñas tenían su hoja de vida limpia, o sea, nunca se habían destacado por tener mal comportamiento ni nada por el estilo. Entonces, no hay una gradualidad. Hicieron una funa, una acción, y de inmediato les cancelaron la matrícula. Bueno, pero vamos a lo del alcalde Lave. Primero fue una especie como dejar hacer, ¿verdad? Se tomaron varios colegios en la Comuna de Providencia. Estuvo el José Victorino Lastarria, el propio Liceo Carmela Carvajal, que además habían tenido sus antecedentes ambos en las peleas del movimiento pingüino. Bueno, después vino el anuncio de desalojo con bastante boato, y el ejercicio, el desalojo, que fue en septiembre, entiendo, del 2011. Entre medios tuvo este episodio Krasnov. ¿Puede ser una estrategia política el alcalde? ¿Cómo la evalúas tú? A ver, yo creo que el alcalde siempre ha sido de una sola línea. O sea, nosotros el primer día que nos tomamos el colegio, 9 de junio, nos desalojaron esa misma tarde. Al otro día lo tuvimos que volver a tomar, de nuevo nos desalojaron, y así estuvimos como cinco días. Por desgaste no nos quisieron desalojar más, y luego tuvimos aproximadamente dos o tres desalojos. Antes del de septiembre, ese que fue súper mediático, junto con el Liceo de Lastarria. La verdad es que yo creo que él siempre ha sido una línea, él siempre ha dicho que nosotros estamos haciendo tonteras, que somos, no sé, un montón de adjetivos que se nos ha dicho durante todo este tiempo. Claro, mal agradecidos. Que son de otras comunas. Que son de otras comunas, que en el fondo no deberíamos por qué estar ahí. Y siempre ha tenido esa postura, la verdad es que a nosotros ya no nos sorprende casi ninguno de sus dichos, solamente nos da un poco de raíz, un poco de cuestionamiento hacia sus palabras. O sea, ¿cómo una persona puede pensar así después de que se supone que estamos en otros tiempos, con otro tipo de aires políticos? Yo creo que claramente sus estrategias son políticas. Él es súper estratega. Yo creo que ayer hablábamos con abogados y apoderados del Liceo Carmela y que nos decían que, bueno, que claramente todas estas acciones que él ha llevado son parte de su quehacer como político y que son parte de su estrategia, de su línea y de su, digamos, personalidad a la hora de ser político. Ahora, él ha dicho que va por la primera mayoría metropolitana o nacional en las próximas elecciones. de las municipales. ¿Tú crees que estamos presenciando la emergencia o la reinstalación de un sector que representa la derecha más autoritaria, más dura? ¿Cómo lo evalúas tú políticamente? Yo creo que por lo menos el alcalde de la B siempre se ha destacado por ser un ser súper tirano con sus decisiones. Él nunca le pregunta a nadie, de hecho ni siquiera le pregunta al Consejo Municipal cosas que él dice o hace. Entonces creo que esto claramente, con sus ansias de querer ir a la primera mayoría, en el fondo, indica un poco su ambición, pero yo pongo en tela de juicio si la va a lograr o no después de todo este año 2011, con sus declaraciones, con gente que se está inscribiendo en Providencia para sacarlo. Entonces creo que... ¿Tú tienes 18 años ya? Sí. ¿Estás inscrita? ¿Te vas a inscribir? No, ya me inscribí, pero yo los cumplí en mayo, entonces me inscribí en Peñalolén, en mi comuna. ¿En tu comuna? ¿Tú eres de Peñalolén? Sí. Bueno, por estos días también hemos conocido una decisión del Consejo Nacional de Educación, referida a textos escolares, al uso de un lenguaje particular, en concreto lo que se decidió fue cambiar régimen militar por dictadura militar. Que de alguna manera, o por lo menos los colegios municipales, cuando nos enseñan historia, nos enseñan historia de una manera súper... como solapada, nos enseñan historia de una manera sumamente... como que nadie se entere de las cosas que realmente pasaron o que se enteren de poco, la mitad, que si empezamos a criticar en el fondo, o si nos empezamos a dar cuenta de las cosas que sucedieron, que son parte de nuestra memoria en el fondo, yo creo que va a haber gente que se va a poner más crítico de lo que es, o se va a poner con una mentalidad más crítica frente a las cosas que están pasando. Y yo creo que por lo mismo, más allá de los conceptos, en el fondo a mí lo que me importa, por ejemplo, en historia, yo súper personalmente, es que enseñen bien historia, porque enseñen las cosas que realmente pasaron y no que estén un poco censurando la historia, censurando cómo hacen los profesores sus clases de historia. A mí me parece que ese es el problema. ¿Cómo se enseña hoy historia, más allá de los conceptos? ¿Tú crees que los profesores tienen... ¿Ejercen o tienen libertad de catedral? Yo sé que, por ejemplo, en el Liceo Carmela Carvajal no. ¿No la tienen? No. Nosotros tuvimos que hacer una feria, recuerdo, en segundo medio, una feria de todas las épocas de Chile. Y cuando tuvieron que hacer el periodo de la dictadura, nos los dejaban poner ciertas canciones, nos los dejaban decir ciertos conceptos. Cuando hicimos el periodo donde estaba la matanza de Santa María y Quique, nos las dejaron poner la cantata. A los estudiantes. Siendo que era un trabajo para el colegio. Entonces, yo sé que, en ese tipo de cosas, si hay censura, a mis profes sí lo censuran. Y, en el fondo, eso es como... Yo creo que debe pasar en muchos colegios. Yo, hablando con compañeros, pasa también en muchos colegios. O sea, el problema va mucho más allá de que si se usa el vocablo... Es mucho más profundo que dictadura o régimen. Es más profundo. Es cómo se hace la clase. Ahora, frente a esto, ha habido una fuerte reacción en las redes sociales. En fin, se han manifestado premios nacionales de historia. Igual el año pasado o antepasado, cuando se pretendió disminuir las horas de historia o disminuir ahora, hace poco, las horas de música, también ha habido una cierta reacción. ¿Tú crees que hay una sensibilidad mayor frente a estos temas? Sí, yo creo que hay sensibilidad, pero más allá como... Yo creo que la gente, en este tipo de ramos, digamos, que han sido como más o menos controversiales, yo creo que, en estos ramos, precisamente, la gente tiene realmente espacio para poder expresarse, ver tanto verbal como artísticamente. Y creo que ese es como el problema, que, en el fondo, cada vez están coartando más la posibilidad de esa gente de poder expresarse en otros ámbitos. Y no solamente, digamos, con tarjetas de crédito, como el mismo sistema te lo está imponiendo. Ustedes han dicho que este año que comienza es un año donde quieren poner el énfasis en la vinculación con el mundo social para mantener la adhesión a los contenidos de su propuesta. ¿Cómo piensan hacer esto? Bueno, la verdad es que el objetivo es, más allá de que la gente compotabilice, digamos, con nuestras propuestas, tiene que ver con que podamos ser, nosotros en el 2011 nos reafirmamos como actores sociales. Y como actores sociales tenemos cabida en otros mundos también, como en la salud, porque somos partícipes de ella, como usuarios, digamos, la vivienda, etc. Entonces la idea es que a través de asambleas territoriales, ojalá, podamos levantar organizaciones sociales que sean capaces de coordinar finalmente a todas las comunas, al país entero, ya hablando como máximamente, pero que podamos ser capaces de coordinar las diferentes problemáticas que vayamos teniendo a nivel local y después a nivel ya más central. ¿Y ustedes qué pasos han dado en ese camino, en ese sendero, digamos, en Providencia? Porque ahí ha habido expresiones de asambleas, de la comuna, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo evalúan esto? Bueno, nosotros tenemos un cordón de estudiantes, el cordón Providencia, donde participamos todos los colegios que han estado movilizados, que están dentro de la comuna. Nosotros hemos convocado a dos instancias, o tres, de micrófono abierto en la Plaza Italia, donde la gente opina, discute, ha sido muy buena esa instancia y aparte de eso, hemos tenido asamblea de ciudadanas ya más centrada en las problemáticas de la comuna y yo creo que eso empieza a abrir espacio a que los mismos vecinos se vayan reuniendo entre ellos, que un poco surja como era antes, que había más vida entre los vecinos y que por lo tanto podían tomar diferentes acciones, hasta pueden ser positivas para la comunidad, no solamente como para reclamar, digamos, el tema de que ellos estén juntos y nosotros estamos tratando de instar esa situación igual un poco más difícil en Providencia que en otras comunas, porque la gente no está interesada, la gente toda trabaja, vive relativamente bien, entonces es como un poco más complicado. Les ha costado. Sí. Bueno, y esto que dice la prensa, la gran prensa, que al interior de la comunidad escolar, en el Carmela Carvajal, hay mucha división. El tema es como la aplicación de la democracia en el fondo con el voto y nosotros hemos sido súper transparentes en eso, como me refiero a nosotras, la gente que ha participado siempre activamente la toma. Nosotros siempre hacemos votaciones para validar los procesos que estamos llevando a cabo. ¿Y la gente participa? Por ejemplo, es que esto quiero explicar que en el fondo nosotros tenemos un quórum del 50% más uno del estudiantado, son 1.800 y fracción. La idea es que llegue al 50% más uno para que la votación sea realmente resolutiva, claro, válida, y si no tenemos que hacer tres llamados. Nosotros hemos hecho hasta los tres llamados y no llega al 50% más uno por poco, bordeando el 50% más uno. Entonces eso a nosotros lo que nos indica es que la gente no quiere ir a manifestar su opinión. Y no se trata de falta de difusión, sino que, al contrario, se trata de que no están interesados. Entonces, por ejemplo, cuando muchos papás han manifestado últimamente en la televisión, en la prensa, que no, que no están de acuerdo, que querían bajar la toma hace tiempo, yo siempre les digo a ellos, pero ¿por qué no fueron en el momento indicado? ¿Por qué no fueron a votar en el momento indicado? ¿Por qué no mandaron a sus hijas? ¿Por qué sus hijas, que tenían supuestamente ganas de no estar en toma, fueron a votar? Porque si ellas hubiesen ido, yo les aseguro que hace mucho tiempo nosotros ya no estaríamos en toma. Hace dos o tres meses atrás. Entonces creo que, en el fondo, la responsabilidad de que no podamos, o que ellas, que se dicen ser mayoría, no puedan tener a su haber una decisión satisfactoria para ellas mismas, me refiero a ellas, como a la parte de la comunidad que no estaba de acuerdo con la movilización propiamente tal, en el fondo es culpa de ellas también. Vamos a hacer una pausa, estamos en contrapunto aquí en Radio Tierra, en el www.radiotierra.cl, estamos junto a Daná de Díaz, de vocera del Colegio del Liceo, Carmela Carvajal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!